Muy buenas tardes a todos, chicos. Soy Traxmset. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo diario de desarrollo, un nuevo vídeo informatorio de... Informativo, perdón, no sé hablar. Del Victoria 3. Un diario de desarrollo en el que nos presentan un poco el sistema de edificios. Es bastante interesante y no creo que... No creo que hayamos visto nada similar a esto en los juegos de Paradox, ¿vale? Lo vamos a ver ahora tranquilamente. Y básicamente, para que os hagáis idea de una de las cosas que os pueden sonar de otros juegos de Paradox, es el sistema de estados. Para que os hagáis idea, recordad que el juego está dividido en distintos estados, ¿vale? A nivel territorial, es decir, unidades de territorio que componen bastantes provincias. Y lo que más os puede sonar son los estados de Jodi 4, en los que construís grandes infraestructuras o distintos elementos. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? De cara a lo que vamos a ir viendo. Porque estos estados son importantes a la hora de construir infraestructuras y demás, ¿vale? Entonces eso, grandes unidades de territorio, que son los estados. Allí vamos a tener distintos tipos de edificios. Vamos allá con los tipos de edificios, porque hay bastantes. Estamos viendo aquí, por cierto, una imagen de Gotland, que es uno de los estados que podemos encontrar en Suecia, en este caso. Gotland, ya sabéis que es la isla esta, pero comprendrá algún territorio extra. Y como veis, tenemos una pestaña en la que vemos un vistazo general, en el que podemos ver, por ejemplo, el territorio, en el que en este caso son bosques, vemos los edificios y distinta información, ¿vale? Si seguimos bajando, tenemos, pues eso, el nivel de infraestructura. La infraestructura básicamente es dentro de lo que se entiende que es el territorio construible, qué capacidad se está utilizando, por así decirlo. ¿Cuánta de esta infraestructura se está utilizando? ¿Qué acceso al mercado tenemos en esta provincia? En este caso es del 100% en el país, necesitamos más infraestructura, más puertos, ferrocarriles, etcétera, para acceder a este mercado. El nivel que está generando, y aquí ya tenemos los edificios, que ahora vamos a ver los tipos de edificios que hay. No nos van a concretar todos los edificios hoy, pero es para que nos hagamos una idea un poco de cómo funcionan en general. Porque hay edificios que obviamente van a ser parte del Estado, hay edificios que tienen distintas finalidades que cambian o inuban desde Victoria 2, ¿vale? En fin, y finalmente vemos la población, ¿no? Cómo están sus necesidades, qué tipo de poblaciones tenemos, etcétera, ¿vale? En fin, los edificios se construyen directamente, como dice, pero hay un tipo especial de edificios que son los edificios de subsistencia, ¿vale? Estos edificios de subsistencia son un tipo de edificio que va a aparecer automáticamente, ¿vale? Sin que nosotros hagamos nada, van a aparecer. Son básicamente edificios que está utilizando la población, que construye la población de manera natural para sobrevivir. Por ejemplo, pueden ser unas granjas, ¿no? Vamos a echar un vistazo aquí a uno de estos edificios de subsistencia, que son las granjas de subsistencia. Este edificio ni lo construimos nosotros como Estado, ni lo construye ninguna población. Simplemente son edificios que van a crear algunos sectores de nuestra población, pues, para poder sobrevivir. Conseguir algo de comida, conseguir algo de dinero y básicamente sobrevivir. No van a darle apenas nada. Pero bueno, están trabajando los campesinos y vivirán en estos edificios, ¿no? Trabajarán en estos edificios. Quiero recordar también, lo dije en el otro vídeo, que un edificio sin trabajadores no produce nada, ¿vale? Es decir, una factoría, si no hay trabajadores no va a estar dando nada. Un ferrocarril que no tenga trabajadores no va a funcionar, etcétera, ¿vale? Esto es interesante. Otro tipo de edificio son los centros urbanos. Estos también se van a crear automáticamente, ¿vale? No los vamos a crear nosotros. Y lo que hacen estos nuevos edificios, los centros urbanos, es básicamente indicar el grado de urbanización que existe en esa provincia, ¿vale? Conforme mayor sea la urbanización, la urbanización, recordad que la van generando otros edificios, edificios más potentes que los edificios de subsistencia. A mayor sea la urbanización en una ciudad, más cantidad de centros urbanos van a ir apareciendo, ¿vale? ¿Qué hacen los centros urbanos? Pues estos centros urbanos emplean a un tipo de nueva población que se llaman los shopkeepers, ¿vale? Yo los he traducido como propietarios de tienda, pero no me termina de encajar ese nombre con el trabajo que hacen, ¿vale? ¿Qué trabajo hacen? Es básicamente dar una serie de funciones locales de las que hablaremos más tarde, ¿no? Entiendo que no es algo en plan administrativo, ¿vale? Que simplemente es una especie de trabajo heredado un poco del propio crecimiento de las ciudades y que va a producir, pues eso, oferta de trabajo un poco más seria y va a aportar, pues, urbanización también, ¿no? O sea, escalan con la urbanización y entiendo que van a aportar urbanización. En el siguiente lugar tenemos otro tipo de edificio que son los edificios que directamente tenemos nosotros como Estado. Son los que colocamos nosotros. Son los edificios del gobierno. Bueno, son básicamente totalmente financiados por nosotros como Estado, es decir, nosotros ponemos toda la pasta y crean servicios locales civiles que son claves para gobernar nuestro país. Por ejemplo, las administraciones del gobierno, en las cuales va a haber burocratas que van a producir burocracia, que ya sabéis que es una de las capacidades del juego que nos permite tener, pues, más acceso a nuestro país o más dominio sobre nuestro país. Entonces, es como un edificio clave, ¿no? Y también nos van a ayudar a financiar instituciones, nos van a permitir administrar más estados y, en general, tener un país más desarrollado, cohesionado y más potente, ¿no? También están, por ejemplo, las universidades, en las cuales va a haber académicos que van a producir innovación para progresar más rápidamente con las tecnologías. Así que, bueno, cositas interesantes. Aquí estamos viendo la administración del gobierno, un edificio público, podemos llamarlo así, edificios públicos, financiados por el gobierno y que producen, pues, distintos elementos para nuestra sociedad que no necesariamente están relacionados con un beneficio económico, sino que lo que habilitan es eso, un mayor desarrollo estatal, ¿vale? Por supuesto, si existen edificios totalmente financiados por el Estado, podemos imaginar que existen edificios que están totalmente financiados por la industria privada, por el sector privado. Básicamente son edificios en Victoria 3 que no necesariamente vamos a financiar nosotros, salvo que tengamos algún tipo de política económica de mayor intervencionismo, por ejemplo. Y son básicamente todas aquellas industrias que no son de subsistencia y que, pues, se quedan a buscar algún tipo de beneficio económico. Podemos imaginar aquí cosas como granjas, plantaciones, minas, factorías y no van a ser poseídas por el gobierno, van a ser propiedad de diversas poblaciones como los capitalistas y los aristócratas, que van a ser los que principalmente hagan la inversión de tener este tipo de edificios, pues, para enriquecerse más y esas cosas, ¿no? Como nos podemos imaginar. Estos edificios van a tener ciertas limitaciones, como nos podemos imaginar. Principalmente, limitación de tierra arable para hacer edificios de agricultura. Cuanta mayor tierra arable tengamos en un Estado, más cantidad de edificios de agricultura y plantaciones podemos hacer. O, por ejemplo, si queremos construir muchas minas de hierro, tendremos que tener mucho hierro disponible en ese Estado, ¿no? Si no lo tenemos, pues, no podremos acceder a ellos, ¿vale? Luego también están los edificios urbanos, que son aquellos en los que trabaja la gente dentro de las ciudades y que estos edificios son los que van a habilitar la construcción de otros edificios más tarde, ¿no? Aquí ya podemos imaginar otro tipo de factorías, como por ejemplo una fábrica de muebles, que estamos viendo en este caso, ¿no? Y ya no dependen tanto de los recursos como estábamos viendo con cosas como las tierras arables y las plantaciones, ¿no? Los edificios urbanos van a depender un poco del tamaño de la ciudad y eso, va a ser una especie de limitador distinto, ¿vale? Y finalmente tenemos un último tipo de edificios, igual es mucho lido al principio, pero yo creo que todo se entiende más o menos de lo que hemos hablado de momento. Tenemos un último tipo de edificios, chicos, que son los edificios de desarrollo. Estos edificios también van a necesitar población para ser operados y básicamente lo que dan es cosas más transversales, cosas más importantes para el funcionamiento general del Estado. No es tanto la relación del Estado del país, por así decirlo, con un Estado en concreto, sino que es como más el propio desarrollo del Estado. Y aquí se incluyen cosas como los ferrocarriles, los puertos, las barracas y las bases navales, que vuelven también de Victoria 2. ¿Qué son estos edificios básicamente? Pues como nos podemos imaginar, los puertos son aquellos edificios que van a conectar un Estado con el mar, básicamente con la red marina, en la que a través de la cual podríamos comerciar, mandar nuevas rutas comerciales, etc. Lo mismo un poco con los ferrocarriles a nivel interior. Si tenemos ferrocarriles podremos hacer que los bienes comerciales de ese Estado se distribuyan por el resto de nuestro país y conectar más el Estado. Y aquí entran dos nuevos edificios que no hemos mencionado, hasta ahora ni conocíamos de su existencia, que son las barracas y son las bases navales. Básicamente son edificios militares, en las barracas vamos a formar parte de la población para que se hagan soldados, y cuanto más las desarrollemos, pues más cantidad de soldados podremos formar e incorporar a nuestro ejército. Y lo mismo un poco con las bases navales, yo entiendo que van a funcionar un poco a modo de astilleros, a modo de crear cierta capacidad naval, y a modo de crear barcos o de hacer un poco a las veces de base naval militar, ¿vale? No tanto como los puertos, que van a ser algo más civil, algo más comercial, al contrario que la base naval. Y esto es todo por este diario de desarrollo, chicos, bastante interesante, igual hay muchísima información, ya ha sido un poco agobio. Traeré un vídeo más tarde con preguntas y respuestas, como estamos haciendo con todos los vídeos de desarrollo, pero bueno, creo que es bastante interesante. Creo que han encontrado una mezcla, y me llama mucho la atención para bien, entre que no tengas tú el control absoluto de todos los edificios porque no tiene del todo sentido, desde el punto de vista de que tú como Estado, pues la intervención que puedes hacer es limitada, a no ser que tengas ciertas leyes habilitadas en tu país. Y luego también dar la posibilidad de acceso de cierta automatización y de cierto control, en mayor o menor medida según el grado de intervencionismo económico que tenemos. Así que me parece bastante interesante, en general muy contento con las novedades que nos presentan aquí, y las cosas que no están en Victoria 2, en principio me parecen novedades guays, y novedades buenas de cara a lo que no teníamos, ¿no? Poco más que decir, chicos, espero que os llame tanto la atención como a mí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.